ya salió pero salió hace dos años y está trabajando tiene un servicio de pertenencia se llevaba bien con Julio Julio Polanco que le ayudó como a todos los intereses de él que le gustó mucho la tecnología ¿qué pasa conmigo ahora? nos cuente cómo fue su paso por estos la vez del colegio y después del colegio y después del colegio qué pasó pero primero empiece por usted cómo llegó aquí al colegio en qué actividades usted pudo ser parte del colegio ¿cómo llegué al colegio? empiezo a contar desde que estudié o qué o sea, usted dice yo estudié desde el año y soy de la promoción desde el año pero yo no me acuerdo en qué año entré pero no, no puede ser en qué año entré pero usted puede decir soy de la promoción de la promoción y pues el colegio era así el tiempo no era tan avanzado tenía esto y no tenía lo otro y ya ahora me he dedicado después de que salía esto y lo otro y he hecho eso y eso y hasta lo mejor varios de sus hermanos estuvieron acá pues se graduaron cuando estaban los botines llegaron de nariz a ver, entonces me presento ¿sí o no? ya no bueno bueno, mi nombre es Socorro Cecilia Botina Jiménez yo vivo en el corregimiento del Pedregal del municipio de Yumbo mi primaria la hice allá en el Pedregal acá a Golondrinas pasé a realizar mi bachillerato en ese entonces cuando inicié acá el bachillerato era, el colegio se llamaba Mariscal Sucre que quedaba allá donde está la capilla en la biblioteca allí hice hasta noveno cuando, creo que cuando cuando estuve haciendo el noveno empecé, empezó la construcción acá de dos salones acá, acá en el donde está la escuela Antonio Barterena en uno de esos salones terminé el noveno yo me acuerdo que los profesores se movilizaban de aquí para allá la capilla y de allá para acá cuando cambio de clases yo salí bueno, no me acuerdo yo me gradué de noveno es que ya a estas alturas yo ya no me acuerdo las fechas estuve por fuera dos años en esos dos años estudié comercio estudié, hice dos años de secretariado ejecutivo me gradué de secretario como secretaria ejecutiva secretariado comercial también hice como creo que unos mesesitos de archivo recepción y archivo cuando yo me gradué en secretariado comercial en ese año se me di cuenta que abrieron acá aquí en Golondrinas en el Mariscal Sucre se abrió el décimo entonces como yo apenas tenía noveno entonces entré acá que en ese entonces yo me acuerdo que cuando yo hice el bachillerato no decíamos ni sexto ni séptimo ni octavo ni noveno sino que decíamos primero de bachillerato segundo de bachillerato tercero cuarto de bachillerato así decíamos nosotros bueno y si entonces entré acá hice el décimo entonces ya pasamos al once y ya coronamos la primera promoción de de en ese entonces era Mariscal Sucre satélite de Santa Librada no había laboratorio nosotros nosotros acá con el profesor Álvaro Escobar veíamos química y o sea acá hacíamos lo que era teoría y los sábados bajábamos bajábamos a Santa Librada hace ya las prácticas de laboratorio así nos toca a nosotros bueno en ese entonces ya pues yo salí con la primera promoción pero sí en ese entonces estaba la construcción aquí de los dos salones existían aquí los dos salones bueno salí de allí me gradué de bachiller entonces me dediqué a trabajar me dediqué a trabajar en mi profesión estuve trabajando como secretaria estuve trabajando en ventas estuve administrando un almacencito pequeñito entonces me pagaban también trabajé como secretaria de un abogado varios años y hasta que hasta que conseguí concebí a mi hijo cuando quedé en embarazo ya dejé de trabajar ya me puse al oficio de la casa hasta que tuve a mi hijo y ya no no trabajé más seguí criando a mi hijo Oscar y luego él ya ingresó luego ya yo me acuerdo que cuando Oscar entró a primerito creo que fue que ya se hizo la fusión de la institución ya se formó la institución educativa golondrinas bueno en todo caso cuando Oscar entró a primerito ya era institución Oscar entró aquí a ser el el primero de primaria y le tocó en la jornada de la tarde bueno yo ya siendo madre de familia ya entré aquí a la institución a trabajar en pues a participar en la asociación de padres de familia y he estado siempre vinculada acá a la institución con mi sentido de pertenencia aquí con la institución he estado colaborando y ahora sé que cinco años es que ya estoy trabajando como operaria no he salido de la institución todavía aquí estoy y ahora estoy miren estoy aquí formando parte de la asociación de egresados en la fundación ¿y qué la motiva a ser parte del colegio golondrinas después de su paso por el colegio? o sea seguir con las actividades que se realizaban o sea como que no salir del bachillerato y ya no no volvía saliendo del colegio sino que usted siguió participando como en los comités ahora en lo que estamos haciendo que la motivó a participar en eso no pues mira que son son cosas como de que te digo pues que como que llegan así porque pues si si yo tengo un hijo aquí estudiando ¿cierto? yo sé que soy parte de aquí de la institución sé que soy o sea sé que soy como madre de familia soy parte de la institución aquí y y pues y a mí siempre me ha gustado participar colaborar como 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 dejar pues uno siempre como dejar eso dejar huella pues no no solamente como por sino que son cosas que salen de uno y que si me gusta y me gusta participar y y si para que acá cuando cuando estuve en la asociación de padres de familia me tocó con con el profe con don darío con el sí con él él era el rector y para que eso trabajamos fue un excelente rector me me fascinaba como él trabajaba y como tan entregado y él siempre o sea me tenía en cuenta para porque él veía que cierto me tenía en cuenta yo lo acompañaba a esas reuniones por allá a la secretaría de educación al al tuve tuve unas charlas en la universidad creo que fue la santiago bueno él siempre me llevaba sí y yo muy metida en esto porque siempre me ha gustado como estar metida y aquí estoy pues a veces sí como ando tan metida en tantas cosas no alcanza el tiempo así es eso pero pues pero me gusta sí me gusta colaborar o sea me gusta participar en donde yo me siento bien me gusta participar y que yo sé que yo puedo prestar un servicio pues puedo como de dar algo de mí es eso qué más les puedo decir y espero pues que ahorita en esta fundación nos vaya bien esperamos y también dejar una buena huella y mover a golondrinas y porque es que sinceramente si hay mucho aquí pues de pronto alguien me criticará esto pero sí hay mucha falta de pertenencia con la institución y con el corregimiento porque yo veo que acá hay más liderazgo de personas que no son de golondrinas que no y si hay más liderazgo por acá aquí en el corregimiento aunque pues sí a mí me critican y me han atacado por lo que digo pero es verdad sí es verdad sí qué más les puedo decir qué más quiero le voy a preguntar usted superaría ahora estás en Montevideo ¿no es cierto? estoy en vacaciones está en vacaciones estoy en vacaciones pero pues todavía no nos han hecho contratos pero pues pero si si nos llaman si nos hacen contratos vuelvo aquí a golondrinas pero mira que está saliendo el sol yo no entiendo que está saliendo que no está posible gracias